Hola que tal gente como estan sean bienvenidos a un video mas Yo soy Baker y hoy les traigo las mejores composiciones para este parche 14.9 Si no me equivoco Las mejores compos para este parche ya saben que siempre les voy a traer las mejores compos para subir en el meta Si no ves tu compo favorita aquí quizás sigan meta pero no este tan fuerte Déjame en los comentarios si es así para que podamos este bueno Decirte oye si sigue fuerte o no sigue fuerte juégala También recuerden que muchas de estas compos quizás cambien demasiado ya que va a haber muchos artefactos de oro nuevos Entonces hay que testear esas cosas y cuando las testemos y veamos las cosas rotas que salgan con estos artefactos de oro Pues habrá una actualización pero de mientras esto va a ser los mas rotos Así que nada sin mas vamos con el video Ah claro las compos van a estar en instagram Primera compo amigo los porcelana con los conjuradores Esta composición que hemos visto tantas veces va a estar un poco nerfeada por el tema de la experiencia que se gana ahorita en este nuevo parche Pero fuera de eso la vas a poder seguir jugando porque las fichas no las nerfearon prácticamente ok Lo que busquemos son sobre todo 4 conjuradores y porcelanas para tener mucha resistencia acá en línea frontal Buscamos también esos 4 conjuradores para que estén ultiando muchas veces nuestras fichas Queremos una Ashe como carry principal amigos con Ginso, Filo, El Infinito y Último Suspiro Esta compo recuerden se tiene que jugar a nivel 8 si o si a nivel 8 buscas toda esta composición No antes a nivel 7 nunca, nivel 8 siempre Busquemos objetos en Lilia, mejor azul puede ser muy útil El Morelo para tener corta curación por más de que ni aplique Pues bueno Lilia aplica en línea trasera ok Queremos ítems defensivos en Annie, los que tengas la verdad Pero ítems defensivos irían en Annie El resto los pondrías en Amumu para que tanquee con esos 4 porcelana ok Agregamos Lissandra y los objetos que nos vaya dando ella Pues bueno depende de lo que nos da vamos colocando tanto en Azir como en ella misma O en Amumu Nautilus Y hay que poner, perdón Mejores aumentos para esta compo serían Punto de ebullición que es para los porcelana El de potencia y nuevo recluta es buenísimo Porque con nuevo recluta esta compo la podrías completar a nivel 8 Y además al darte un duplicador de campeón Pues bueno puedes conseguir subir al 2 la mesa Que como puedes ver es sumamente cara Otro aumento muy bueno es el de mejores amigos Por eso es que el posicionamiento acá es ese Solamente que acá nada más me permite poner 2 aumentos 3 aumentos perdón Pero mejores amigos también es muy muy bueno Siguiente compo amigos tenemos los Doma Dragones con Altruistas Esta compo va a ser nueva ¿Por qué? Porque Zoe está fuertísima Esta compo también es conocida como las chicas superpoderosas Zoe el cambio a Zoe es abismal Va a tener muchísimo muchísimo daño este parche Entonces como se van a poder jugar más las coste 3 A diferencia del parche anterior Va a volver a retomar importancia en el meta ¿Ok? Buscamos piezas importantes en la compo Sobre todo es Diana al 3 y Zoe 3 Esta compo la buscamos a nivel 7 ¿Ok? Vamos a rolear a nivel 7 para conseguir esta compo al 3 Diana y Zoe serían las piezas claves Queremos triple objeto defensivo en Diana Estos 3 si me gustan muchísimo en ella Puedes poner los que tú quieras Pero si puedes estos 3 sería una barbaridad Zoe la buscamos sí o sí Con lanza de Sojin y diente de Nashor Hacen una dupla espectacular Y bueno de tercer objeto algo que le esclavo de AP Gorro de Rabadón Guante deslumbrante Báculo del Arcángel Ya cualquier cosa que le da AP El resto de objetos que nos den gente Siempre los puedes poner en Soraka En Nico para más línea frontal Ahí ya tú verás Aumentos top tier en esta compo amigos Caster de combate para más escuditos Doble vida Una barbaridad este aumento en esta compo Porque llevamos 4 fichas de coste 2 Entonces es muchísima vida Y bueno el de Baboon Para reventar con las definitivas de Zoe Ya por si fuera poco Viene muy bien Por cierto en KL buscamos KL azul Ok KL azul para darle más AP A Zoe y Zaira O a Soraka y Zoe Ahí como tú lo veas conveniente Siguiente compo amigos Los eruditos con matones Esta compo se las mostré hace poquito en Youtube Ha ganado mucha popularidad Sobre todo en el último torneo de Américas Que vimos y en Norteamérica en general Esta compo lo que buscamos sobre todo son eso Matones y eruditos Y poco más ok Las fichas claves en esta compo es Morgana y Zailas Que son nuestros 2 carries principales Acá sería importante que busquemos en Zailas El guardia, la corona, la chispa y sanguinaria Serían sus 3 mejores objetos También puedes ponerle mano a la justicia Puedes ponerle gorro a Rabadón Puedes ponerle valor del titán Puedes ponerle esas cosas Si, si puedes Pero estos 3 serían los mejores ok Inclusive el yelmo adaptable también Ahora en Morgana queremos lance Sojin y Morelos Sobre todo ya de tercero una vez más Como te dije con Zoe Cualquier cosa que dé poder de habilidad Objetos defensivos para Galio Dobles guantes en las fichas que veamos conveniente Y acá lo importante gente Es el posicionamiento Como tenemos eruditos Recordemos que en las 2 primeras filas Tenemos Omni-Ampirismo en las fichas que estén ahí Y AP en las que estén en las de atrás ok Entonces Zailas que inicia atrás amigos ¿Para qué? Para que gane ese poder de habilidad de erudito Es muy importante que hagas eso Si durante la partida nunca consigues sanguinaria O mala justicia para que él se cure Entonces lo pones acá arribita Para que tenga el Omni-Ampirismo Muy bien Acá los aumentos Perdón Antes de eso Esta compo otra vez Nivel 8 ¿Por qué? Porque llevamos costes 4 Así que búsquela sí o sí a nivel 8 ¿Qué aumentos queremos? Queremos este aumento de eruditos Es una barbaridad Nos habilita a darnos la Zaila al 2 Relativamente pronto Nos da experiencia Para llegar a nivel 8 pronto También Epitaphia Inspirador Es una barbaridad en esta compo Esos escudos aprovechan mucho con la vida Encima la velocidad de ataque Beneficia a Zailas Y nuevo recluta También es muy bueno Para poder garantizar Garantizar el Zailas al 2 O este Y perdón Y también poder meter una ficha más Que sería el Wukong a nivel 8 Los Dreades amigos Los vamos a seguir viendo Nerfean 6 Dreades Sí Pero 4 Dreades Aún van a seguir útiles Este re-roll No lo voy a comentar ya casi nada Porque lo venimos viendo Desde el principio de temporada Pero lo importante Son 4 Dreades 4 Fantasmales Para que esta composición funcione La buscamos a nivel 6 Ok Nivel 6 Roleamos sobre 50 de oro Hasta que salga esta composición Queremos Nar, Shen y Kindred Al 3 de preferencia Sobre todo Nar y Kindred Si Shen no sale No hay drama Pero si sale Es muy bueno Ok Rellenamos con Aatrox, Horn, Kain, Rex Y Aila hoy Queremos 3 objetos en Nar Que queremos amigos Sobre todo Valor de la titan sanguinaria Resistencia y curación De tercero el Esterac O en su O en falta de él Pues otro valor del titan más Kindred La dupla perfecta De estos son para mi Los 3 mejores objetos en Kindred El Morelo Para tener corta cura Y que Nar pegue a la ficha Que tenga el corta curación Aplicado a la Kindred Mejor azul y diente de Nashor También para cultuar muchas veces Objetos defensivos en Shen Como redención Para curar un poquito el Nar La reducción de resistencias Para que el Nar la aproveche Y reducción de resistencias mágicas Para que la aproveche Kindred Doble guante Kain Y poco más gente Esta compu no ocupa muchos objetos Lo que si son los aumentos Cresta de Dryade Siempre es muy buena Si te la dan Ponla en Kain Acolchado es un aumentazo También para esta composición Los Orbes de curación A mi personalmente Me encantan en esta composición Y si tienes inclusive El de doble vida El que comentamos En la compu de De la Super Zoe También viene muy bien Amigos Los predestinados Los vamos a ver de vuelta Los vamos a estar viendo muchísimo De vuelta en este meta Ya se veían viendo En el meta anterior Porque son un muy buen counter De compos de carries De cuerpo a cuerpo Y en este No va a ser el caso No va a ser la excepción Perdón Acá lo que buscamos Es una compu de 6 arcanistas Más 5 predestinados Esta compu Si dependemos de emblema Ya sea emblema predestinado O emblema arcanista Cualquiera de los dos Para poder completarlo No importa Uno u otro Acá lo que queremos Ya meteremos una fichu Y tenemos otra Si tenemos emblema predestinado Se va Kindred Si no tenemos Este emblema Si tenemos emblema arcanista Pues bueno Este No jugamos Digamos Nico Acá la compu Lo que necesita Son objetos defensivos En 3 Que si nos sale al 3 Lo intentaremos buscar Objetos defensivos En él Una chispa iónica Para reducir resistencias mágicas Orn con objetos Sobre todo el juramento Y el protector Para que culte pronto Y regale algún objeto Alguna ficha útil De la compu Doble guante set Pero lo importante Son los objetos de Syndra Mejor azul Gorre Rabadón Y verdugo del gigante Para que destroce A la ficha Que toque con la definitiva Acá es importante Amigos Con predestinados Enlazar Tanto a Thresh Como a Zed Ok Para darle a todos Los predestinados El Omniprismo de Zed Y las resistencias de Thresh Ok En dado caso Que no te guste Pues bueno Puedes poner Zed Más Syndra Ok Pero lo ideal Sería Zed Más Thresh Para que la compu Aguante mucho Porque llevamos Poquitos tanques Esta compu Se busca a nivel 8 Porque queremos a Syndra Sobre todo Que es la ficha principal Ya si sale Thresh Pues es un beneficio adicional Aumentos Como dijimos Cresta de Predestinado O Cresta Arcanista Nos darían rumbo A jugar esto Caster de Combate Es un aumentazo En todas las compu Y Baboon también Para reventar Cada dos ultis Mucho daño Amigos Los duelistas Van a volver al meta Vuelven ¿Por qué vuelven? Porque mejoran 4 y 6 duelistas Dan más velocidad de ataque Y Tristana y Bolivar Se ven buffeados Muy fuertes Ok Buscamos 6 duelistas Rellenamos con Wukong y Diana Para ganar Doma Dragones Eruditos Y Celestiales Y ya está Esto es lo que ocupamos Esta compu Se juega a nivel 7 Ok Nivel 7 Buscamos Tristana al 3 Bolivar 3 Y una vez que tengamos eso Subimos al 8 Para agregar a la Diana O al Wukong Depende de lo que tengamos O no Objetos importantes Para la compu Amigos Los valores del titán En Bolivar Para que aguante Sanguinaria Para que se cure Y ojo acá importante Este armado en Tristana Va a ser muy interesante Para este parche Ok Tristana va a tener Mucho daño En su ulti Ok Entonces Tristana con último suspiro Filo Y mano de la justicia Debería destrozar A la ficha A la que le salte encima Literalmente Ok Esta combinación De objetos en ella Creo que puede llegar A ser muy buena Para este parche En Irelia Objetos daño físico Si tenemos mejora roja Es God Porque como Le pegan área A todas las fichas Pues bueno Aplica corta cura Doble guante Leasing Aumentos buenos amigos Custodios Para aprovechar Este posicionamiento De hecho Podríamos directamente Hacerla así Si tenemos custodios Para tener más escuditos Caster de combate También Para que ultiamos Cada vez que ultiamos Tengamos escuditos Resistencias unificadas También es un buen aumento Para esta composición Y la cresta de duelista Por supuesto Para poder llegar A jugar 8 duelistas Es una muy buena opción Esta compo amigos Kaisa 4 tirotrucos 4 matones Es una compo muy buena También está nerfeada Porque pues bueno Ahora es un poquito más caro Subir a nivel 9 Y esta compo Necesita subir a nivel 9 Pero si la jugamos Y conseguimos La composición a nivel 8 Estamos frescos Ok Nivel 8 Lo que queremos sobre todo Es tener este Kaisa Galio Y Sylas Que son las fichas Más importantes Tener esos 4 matones Y esos 4 tirotrucos Y a nivel 9 Agregamos tinta sombría Con Udyr Ok Así sería la clave Lo que queremos acá Es estas fichas Una vez seamos nivel 9 No sé Doble guante en Udyr Puede ser útil Objetos en Sylas Como Chispo O Sanguineros Son buenos Los objetos defensivos Si o si van en Galio Y bueno Queremos objetos de daño físico Tanto en Shaya Como en Kai'Sa Ok En Kai'Sa A mi personalmente El último suspiro Más filo El infinito Se me hace siempre Que tienes que jugarlo Y hay que tener en cuenta El tatuaje Ok De tinta sombría Que objeto nos va a dar El mejor que nos pueden dar Para decidir si jugar esta compo O no Sería Este El de Toxina Mira Voy a quitar la Soujin Este El de Toxina en Kai'Sa ¿Por qué? Porque es un corta curación Ese objeto es un corta cura Y como Kai'Sa Con los rebotes de tiro truco Golpea la línea trasera Exparce esa corta cura ¿Qué aumentos queremos amigos? Epitafio Para más escudo Y velocidad de ataque En la composición Para aprovechar esos cuatro matones Con los escuditos De fiesta Aumento de experiencia Para llevarnos a nivel 8 Y nivel 9 pronto Y nuevo recluta También es muy bueno ¿Para qué? Para no tener que subir a nivel 9 Para nivel 9 Ponerte la compo completa Y además Poder garantizar esa Kai'Sa al 2 Con el duplicador O la Shaya Cualquier cosa que nos falte Y ahora sí gente Esta última composición Que ya se me está yendo la voz La verdad Llevo grabando 3 videos seguidos Este Esta compo Ya es un Ya es un poquito prueba gente Es un poquito experimental Pruébenla Y me dicen si funciona ¿Ok? No estoy nada seguro Pero es la Riven amigo Con los buffos que le dieron Hay que jugarla Es una compo muy similar A la de Zayla y Eruditos De hecho si te das cuenta Son 6 matones Metemos altruistas y Eruditos Y ya está ¿Ok? Vamos a rolear a nivel 6 Por Riven al 3 Y en paralelo También por Zayra ¿Ok? Aprovechando que vamos a rolear Por Riven Pues bueno Zayra que es del mismo coste Le intentamos buscar al 3 Si no sale Zayra al 3 No pasa nada ¿Ok? Podemos poner los objetos Siempre en Morgana Ahora Pues nada Completamos full matones Y lo que queremos Este llevar acá Son los objetos Dos valor del titán Y sanguinaria en Riven ¿Por qué? Escucha La sanguinaria Para que se cure Riven Para darle supervivencia Con el escudo también Los valor del titán Tengamos en cuenta Que tenemos matones Es mucha vida La que va a tener la compu ¿Cómo compensamos la vida? Reforzándola con las resistencias Entonces Ponemos resistencias en Riven Para que va a aprovechar mejor la vida Y además metemos altruistas Para todavía más resistencias En la composición Y tener una super muralla De mucha vida Y muchas resistencias en general La Zayra debería matar A todo el mundo Con sus objetos de daño Y si no Pues bueno Como dijimos Si no sale al 3 Pues en Morgana También puede hacer lo mismo El segundo carry sería El tercer carry Perdón Sería Zaylas Con los objetos que no salgan La Chispa Iónica Sería muy buena para él En general Cualquiera de estos 3 Viene muy bien Ahora ¿Qué aumentos amigos? Son buenos para esta compu Resistencias unificadas Teniendo en cuenta Lo que dijimos De la vida más resistencias Es muy bueno Caster de combate Para ganar escudos Cada vez culte de Riven Porque culteba muchas veces Y la cresta de matón Sería lo ideal Sería lo mejor Si no tenemos cresta de matón Pues bueno No pasa nada En lugar de jugar a Rakan O en lugar de jugar a Diana Jugamos simplemente A Tampkins ¿Ok? Pero esto sería lo mejor Jugarla con el lema de matón Porque así vamos a poder jugar Con mucho erudito Y también tener regeneración De vida al frente Amigos Yo sin nada más Que agregar Por hoy me despido Dejen sus comentarios Díganme Baker Esta compo funciona Esta no Por favor Ayuda Dime si mi compo Que tanto me gusta Aún funciona o no Y yo voy a estar Respondiéndoles Con todo el gusto Del mundo Gente Sin más agregar Hoy me despido Gente Ya me voy Estoy reventado Soy Baker Se cuidan Se olaban Y nos estamos viendo En la ranqueta Hasta la próxima Chao Chau